Vas a aprender a hacer dos recetas de níscalos al ajillo con jamón, muy ricas, fáciles de hacer y muy rápidas. Vamos a empezar laminando dos dientes de ajo y media guindilla. Por cierto, tenéis las cantidades exactas y los ingredientes en la descripción. Los níscalos los vamos a cortar en tamaño de bocado. Estos níscalos ya están limpios. Si quieres aprender a limpiarlos correctamente, pincha en la tarjetita o bien en el link que te dejo en la descripción. En una sartén a fuego medio y con un chorrito de aceite de oliva, echamos los ajos y las guindillas. Por cierto, si no tienes guindilla fresca, puedes usar esta guindilla seca. Si no te gusta el picante, simplemente no eches. Justo cuando el ajo empiece a cambiar de color, echamos los níscalos. Salpimentamos al gusto, le damos unas vueltecitas y lo vamos a dejar 3 minutos a fuego medio. Después vamos a echar el jamón. Vamos a darle unas vueltas y vamos a dejarlo 2 o 3 minutitos a fuego medio. Los níscalos van a ir absorbiendo la grasita y el sabor del jamón. Vais a tener que ir removiendo de vez en cuando para que se reparta uniformemente. Y como ves, tenemos acabada la primera receta en 5 minutos. La verdad es que si te los comes así están buenísimos, pero yo no lo voy a hacer y me lo voy a currar un poquito más. Ya veréis, merece la pena. Voy a cortar un par de patatas en dados y voy a picar un poquito de romero fresco. No hay por qué picarlo muy fino, mira, así sería suficiente. En un cazo vamos a poner la patata y lo vamos a cubrir de leche. Vamos a ponerlo a fuego bajo y tenemos que ir removiendo muy a menudo para que no se nos queme la leche. Y así hasta que se haga la patata. La verdad es que si no queréis hacer este método lo podéis hacer cociendo la patata aparte en agua y una vez que esté cocida cuando la vayáis a machacar echáis un poquito de nata. Y una vez que está hecha la patata la vamos a machacar hasta hacer una crema. Si no queréis hacer la mano lo podéis hacer con una batidora perfectamente. Mientras machacamos la patata incorporamos unos dados de mantequilla. Como la patata está caliente nos vamos a poder integrar perfectamente. Vamos a añadir también sal al gusto y el romero que hemos picado anteriormente. Por cierto, casi se me olvida, esto es opcional, pero yo rayo medio diente de ajo y lo integro en la crema de patata. Por si no lo sabíais, a esta crema de patata se le llama también parmentier. Y por último vamos a hacer el huevo poché. Muy facilito, echamos un chorrito de aceite de oliva en un papel film. Después lo extendemos muy bien, esto es para que luego se pueda desmoldar bien y no se pegue. Y después echamos el huevo encima. Salpimentamos al gusto el huevo. Si quieres puedes echar un poquito de pimentón o cualquier especia que te guste. Y después lo vamos a recoger formando como una especie de saquito. Le damos unas vueltas y lo atamos bien para que no se abra. El huevo lo vamos a cocer 4 minutos a fuego muy bajo. El agua tiene que estar hirviendo pero muy despacito. El palillo es para que el huevo no toque el fondo de la cazuela. Y después de esos 4 minutos le vamos a poner en agua fría para cortar la cocción y que no se siga haciendo. Y vamos a montar el plato. Primero la parmentier, después la seta salajillo con jamón, el huevo poché que va con un poquito de pimienta en lo alto y un poquito de romero fresco y a disfrutar. Dale a like si te ha gustado la receta y déjame un comentario para saber tu opinión. Suscríbete al canal si aún no lo estás y activa la campanita para que YouTube te avise de cuando subo más vídeos. Por aquí tenemos más recetas de Níscalos, pincha donde quieras.